La estrena hoy en el Teatro Maipo una de las obras de teatro más exitosas del 2013. Hablamos de escenas de la vida conyugal, obra protagonizada por Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli, que son dirigidos por Norma Leandro, quien protagonizó la misma obra en 1992 junto a Alfredo Alcón. Estuvimos hablando con ellos y esto nos comentaron. Porque tiene eso, supongo que debe ser como cuando un pintor, no sé, está pintando un cuadro y después lo deja mucho tiempo y lo vuelve a agarrar y sigue. Hay algo que, no sé, que se asienta y se acomoda de otra manera. Con Ricardo en el escenario, fuera del escenario es genial, porque nos divertimos y nos queremos. Y en el escenario hay mucha química, es como muy fácil, no sé, es como... Entramos demasiado rápido en todo lo que dice el otro, como es muy fácil de trabajar. Sí, somos los dos como muy exigentes, con nosotros, con el otro. Tenemos dos situaciones en las que tenemos un pequeño espacio en el que dependemos un poco de qué es lo que recibimos del otro, sin irnos de texto, aún estando dentro del texto, pero nos permitimos, sí, porque es un momento en el que se supone que los dos personajes están muy relajados. Se están gastando algunas bromas con cierta ironía ácida. Entonces, es un momento que aprovechamos y hay que estar muy despierto para hacer ese tipo de grima con Valeria porque Valeria es muy rápida y muy creativa. Entonces, se producen algunas situaciones, pero es muy cortito. Después, las modificaciones y las variaciones son las lógicas que ocurren porque la audiencia todos los días es distinta. Y uno llega de distintas maneras al teatro también para hacer la función. Entonces, siempre contás con no solo tu caja de herramientas, sino con lo que tenés encima, con lo que arrastrás de la calle o de tu vida, que lo tenés que dejar fuera del escenario, pero de alguna manera un poco interfiere. Lo que tiene de bueno ellos es que no trabajan, a ver, mecánicamente, ninguno de los dos. Entonces, ensayamos, hemos ensayado, ahora volvemos a ensayar. Entonces, ellos están pendientes de a ver cómo eso se mantiene vivo, fresco, espontáneo todos los días. No es fácil el teatro por eso. Mucho más fácil el cine, la televisión. Vos podés lograr cosas maravillosas y ya está. Quedó filmado o quedó grabado, ahí está. En teatro, todos los días tenés que renovar algo tan complejo como es la espontaneidad, por ejemplo. Y en eso están. Y eso a los dos les preocupa. Y los dos se ocupan, no solo les preocupa. Y yo me ocupo de eso con ellos.